Radio Mexicana Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada Contáctenos Correo electrónico Correo arroba solonegocios.mx Página de internet www.solonegocios.mx Facebook www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter arroba solonegocios Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Sandoval, los saludo con mucho gusto transmitiendo desde Solo Negocios para Solo Negocios Radio, Radio Mexicana 1300 de amplitud modulada al igual que por internet en Facebook Live, tanto de Radio Mexicana como de Solo Negocios y poco más tarde en las múltiples redes sociales Spotify, Apple Music Music de Amazon de Google Podcast y por supuesto en video, en YouTube y demás redes. Les saludo con mucho gusto y bueno, pues el día de hoy tenemos una entrevista muy particular en función a varios tópicos uno de ellos la relevancia del mundo laboral en nuestro entorno y en la economía juarense y sobre todo ante la circunstancia que hemos vivido durante el año pasado de la pandemia donde se perdieron muchísimos empleos hemos dado cuenta de ello aquí en el programa en múltiples ocasiones pero además en razón de modificaciones jurídicas que ha venido sufriendo la legislación laboral desde hace unos tres o cuatro años desde modificaciones constitucionales hasta legales y luego incluso derivadas del Tratado México-Estados Unidos-Canadá y bueno, pues qué mejor para ello que invitar a un extraordinario amigo pero que además es un experto en la materia el licenciado Jorge Orlando Pérez Gutiérrez quien es abogado en Counselors International y es especialista en materia laboral y a quien tengo gusto de conocerlo desde hace ya varios años y bueno, pues te mando un extraordinario abrazo mi estimado Jorge, ¿cómo estás? Igualmente, muy bien Alejandro saludos a ti y a tu distinguido auditorio y en las redes sociales también este video auditorio, ¿no? Gusto saludarte Estamos en video y ya con este mundo de las redes difícilmente es o radio, audio o video o sea, aquí es de todo, ¿no? y este y en vivo y en grabado pero bueno, Jorge este pues entrando en la materia es un mundo sumamente complejo y que nos pega de una u otra forma a todos, ¿no? porque aunque tú no seas empleado seas empresario pues puedes tener empleados quizá no tengas pero tienes proveedores que con sus empleados puedes llegar a tener impacto sobre todo ahora con el tema de la subcontratación que ya más adelante hablaremos y yo uno de los temas iniciales que quería tratar contigo es el de las inspecciones de la Secretaría de Trabajo y te comento en función aquí del auditorio hemos hablado de la norma 35 aquí en el programa tanto con Guillermo Soria como con Emanuel y Luis Enrique los martes y en mi caso y en particular en la UACJ Emanuel y yo estamos participando en impartir un diplomado de la norma 35 yo quedé con nuestros compañeros estudiantes de entrevistarte sobre este tema para precisamente ilustrarles en voz de una persona experta y que ha vivido estas inspecciones ¿qué pasa cuando te revisa la autoridad federal con alguno de los temas que le competen? porque entiendo norma 35 pues apenas la estamos poniendo en marcha pero cómo es una inspección federal y sobre todo porque quizá algunos tengan experiencias más vívidas en función de revisiones fiscales y bueno no necesariamente lo mismo como se maneja la autoridad laboral que la autoridad fiscal entonces en función de ello yo te preguntaría ¿cómo son las inspecciones? y si quieres hacer un retro un poquito del contexto de estas perfecto sí mira la inspección en los centros de trabajo es una facultad que tiene precisamente en materia federal la dirección federal de inspecciones que tiene inspectores prácticamente en todo el país donde su función es la vigilancia y cumplimiento de las disposiciones en materia laboral esto tiene una relevancia porque pues si todos cumpliéramos en cuanto se dictara el mandato la norma jurídica pues no teníamos problema pero pues yo creo que es propio de la naturaleza inclusive reconoce que muchos empeadores lo que quieren es siempre darle la vueltecita ¿no? al cumplimiento de esas obligaciones esto que comentas es muy importante porque precisamente y no podemos dejar de contexto fuera de contexto la situación de COVID porque precisamente a raíz de esas medidas extraordinarias que tomó el el Consejo de Salubridad General que integra a varias secretarías obviamente la Secretaría de Salud obviamente la Secretaría del Trabajo y Provisión Social en materia federal se establecieron una serie de disposiciones de hecho hubo la publicación de unos criterios aplicables para el desarrollo de las inspecciones extraordinarias para ayudar o apoyar el cumplimiento de la declaratoria de emergencia sanitaria a causas del COVID antes que nada yo sí quisiera decir ¿qué es quien trabaje en alguna empresa? a ver hay inspecciones ¿por qué hay ordinarias y por qué hay extraordinarias? ¿cuál es la diferencia de una a otra? la inspección ordinaria es aquella que son varios rubros regularmente la hace la Secretaría la autoridad federal sin embargo en ese aspecto hay facultad concurrente también por parte de la inspectoría local del trabajo en el ámbito local y pretenden fundamentalmente aspectos tales en condiciones normales hagamos a un lado antes de entrar a la cuestión de lo del COVID y poder ver qué es lo que puede suceder en esas inspecciones cuando se refiera a lo que comentamos para el cumplimiento de la NOM 035 las inspecciones son ordinarias y extraordinarias aquellas ordinarias son aquellas que se llevan a cabo en una calendarización que hace la autoridad donde le avisa al centro de trabajo por inspeccionar el motivo de la inspección la materia que se va a llevar a cabo sin embargo hay otro tipo de inspecciones que son extraordinarias esas no se avisan esas se detonan o se generan a raíz de una queja que plantea algún trabajador oiga pues quiero reportar que en tal centro de trabajo no pagan la utilidad por ejemplo los grandes grupos que se arropan este tipo de inspecciones es seguridad y higiene condiciones de trabajo capacitación y adiestramiento y ahí podemos ver que se bautizan algunas inspecciones extraordinarias por utilidades pues estamos hablando que es este en cuanto a condiciones de trabajo el pago de esas prestaciones y en materia de seguridad e higiene ese fue el rubro por el cual se pretendió emitir un criterio por parte de la Secretaría del Trabajo Federal donde pretendieron dictar las reglas mediante las cuales se habilita a la Inspección Federal a la Inspectoría Federal del Trabajo en realizar esas inspecciones extraordinarias que nos hemos enterado mucho han existido tanto por parte de inspectores federales como inspectores locales regularmente la política de salud pues en materia federal sin embargo la inspectoría local hicieron un convenio de colaboración y recibimos en los centros de trabajo inspecciones tanto en materia federal como en materia local quisiera entrar un poquito en esto porque eso es lo de actualidad a partir del año pasado tomando en cuenta y ubiquémonos un poquito en la cronología el 30 de marzo del año pasado recordemos que ese Consejo General de Salubridad de Salubridad General integrado por diversas secretarías federales emitieron un acuerdo donde declararon como emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor la epidemia generada por el virus SARS COVID-2 que era lo que es el COVID-19 en delante llamamos nosotros lo identificamos como COVID-19 y se establece que será la Secretaría de Salud y sobre todo ese consejo que emitirá los lineamientos necesarios o tomar las medidas necesarias para cubrir atender esa emergencia por lo tanto el siguiente día el 31 de marzo se publica en el Diario Oficial de la Federación ese acuerdo donde establecen las acciones extraordinarias en principio recordemos que se dictó qué actividades se consideraban como esenciales y cuáles se consideraban como no esenciales las esenciales a partir de esta emergencia sanitaria iban a continuar trabajando tomando ciertas precauciones y las actividades esenciales ya no iban a poder trabajar tenían que suspender por un periodo inicial del 30 de marzo al 30 de abril el tiempo creo que no nos daría para entrar en detalle que era una actividad esencial o no refiramos que más que nada se encuentran a productores de artículos objetos necesarios para la atención médica agroindustria química productos de limpieza servicios privados de emergencia telecomunicaciones y medios de comunicación etcétera ahora bien después de ello se dictó un nuevo acuerdo donde dice sabes que bueno pues si si nos fuimos este grandes porque es del 30 de marzo al 30 de abril y luego dice el 21 de abril creo recordar vamos vieron que del 30 de marzo al 30 de abril esto iba creciendo el contagio el problema de epidemia seguía agravándose y el 21 de abril dictan una nueva un nuevo acuerdo donde prorrogan en lugar del 30 de abril hasta el 30 de mayo dictan continuaría la situación de emergencia sanitaria ahora bien en ese inter se emite un acuerdo donde dice que es actividad esencial y suben a la palestra un nuevo concepto que le llaman actividades nuevas esenciales entendiéndose entre ellos y es lo que aquí generó mucho mucho movimiento a la industria automotriz como nueva esencial y limitaba la operatividad a un porcentaje de empleados nosotros como despachos tuvimos mucho problema porque empezaron a generarse esas inspecciones porque era por la disposición de esos criterios los que hacían cumplir que aquellas empresas se consideran esenciales o aquellas que se consideraban nuevas esenciales estuvieran funcionando en la limitante surgieron muchas empresas muchos centros de trabajo que decían señores yo siempre considero que soy esencial aquí nosotros tuvimos que atender asuntos donde el cliente nos decía mira yo hago un producto que es una cajita de cartón que es en donde se deposita un insumo que va a participar en un sistema de respiración en los centros hospitalarios etcétera es decir jalaban mucho la liga para conceptualizar lo que era una actividad esencial o no Jorge dame un segundito tenemos que ir a corte en la radio vamos a seguir en redes sociales pero dame un segundito vamos a corte claro ahí ya nos mandaron a corte oye sí no eso de jalar la liga fue impresionante no o sea todo se consideraba actividad esencial todo el mundo quería ser esencial yo vendo aceite y voy en los coches pues es auto es transporte en las ambulancias en las cuales llevan a los lesionados bla 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 sí sí fueron momentos bien complicados yo creo que la autoridad se le hizo a Wuerzel Ingrudo ante una cosa que nadie tenía la experiencia de afrontar de cómo definir y luego también ahorita citaba los decretos federales pero tuvimos los decretos estatales que fueron previos entonces luego podía haber incoherencias entre ellos y fue todo un reto mediar pero de ahí se abren las inspecciones es correcto sí se habilitaban inclusive se les dio fuerza de que si una autoridad o un centro de trabajo perdón no le hacía caso a la inspectoría poder solicitar a su fiel de fuerza pública llegaban mira se ha yo entiendo la función de la inspectoría tanto local como federal que la que estaba más equipada era local porque la federal llegó a tener dos inspectores para toda la ciudad entonces ahí estas gentes realizaban esas inspecciones y te invitaban a que si no eras esencial después del acta sabes que considero que no eres esencial te invito a que cierres ahí si no cierres bueno pues si no cierras ahí daban cuenta a la autoridad y llegaba este las instancias de salud correspondientes y vámonos a clausurar y aquí el problema es de que clausurar una operación en un centro de trabajo sobre todo la industria mequiladora es un tema pues grave entonces nuestra recomendación era sabes que pues vamos viendo qué es lo que te están pidiendo para considerarte esencial o no y pues bueno era una problemática ahí este interesante yo no percibí yo no advertí este propósito recaudatorio a ninguno de mis clientes un inspector local o federal se acercó a decirle que le podía ayudar si le daba una lana no me tocó verlo espérame ya vamos a regresar al aire aquí en radio sí claro ahí me están escribiendo y volvemos al aire aquí en solo negocios radio en 1300 amplitud modulada platicando con licenciado Jorge Pérez Gutiérrez quien como especialista laboral nos platicaba cómo se vino dando esta situación de cuestiones extraordinarias ante los decretos de COVID los declaratorias de empresas esenciales y nuevas esenciales y cómo iríamos a eso cómo ocurrían estas inspecciones extraordinarias y cuál era la conducta de la autoridad ante el proceso de revisión porque de nuevo te citaba yo comparativamente el tema fiscal donde obviamente el objetivo es recaudar si ellos detectan que no pagaste bien tus impuestos y te multan y demás pero creo que no es el fin en la materia laboral menos en la de una emergencia o contingencia sanitaria si lo advertimos nosotros en algunas inspecciones que nos tocó inclusive estar presentes donde lo que requería la autoridad era el cumplimiento de las medidas por ejemplo vamos a suponer que fueras esencial o no esencial te concluía diciendo el inspector sabes que con los datos que me das pues no te da para que te consideres actividad esencial por lo tanto este te invito a que este suspendas tu actividad y era una invitación si no hace acaso bueno pues entonces daban este cuenta a las autoridades correspondientes y ya había visitas donde ya se obligaba a la suspensión pero te lo comentaba ahorita en el intermedio o sea realmente yo no advertí con ninguno de los clientes que al menos tenemos aquí en la oficina que hubiera algún inspector que pidiera alguna un apoyo económico para poder ser laxo en esa situación o sea realmente había un monitoreo tanto de la federación como del estado donde nada podían hacer los inspectores porque estaban en vivo comunicando el resultado de la inspección me tocó ver inspecciones que abrían el acta y ese acta la estaban revisando por ejemplo en Chihuahua y grandes corporativos la estaban revisando en Chihuahua entonces no se podía hacer nada que no fuera que no fuera cierto eso es en cuanto al momento histórico que eras esencial o no esencial y Laura eres nueva esencial porque es industria automotriz estás cumpliendo con todo la sana distancia el muestreo diario de termómetros de los empleados era impresionante ver la logística de un centro de trabajo de dos tres mil empleados por turno como se las arreglaban para cumplir esto hay corporativos estuve el otro día en un corporativo un cliente aquí de la oficina donde llegan es una empresa que tiene cuatro mil empleados en los tres turnos esta empresa le entrega a cada empleado de cada turno dos cubrebocas un cubrebocas en la mañana y me llamaba la atención porque tienen una manchita roja lo que pasa que después de terminar este turno se ponen el segundo y se tienen que marcar es decir a diario a diario están entregando cuatro mil cubrebocas a los empleados y algo que lo he dicho en algunos foros en alguna oportunidad que he tenido dirigirme a algunos redescuchas es de que extrañamente aunque haya el conglomerado de personal de seres humanos en la industria maquiladora no han sido los focos detonantes de contaminación hubo por ahí al inicio algo muy desafortunado pero veía uno el comportamiento de la gente en el formarse para llegar a que le pasen la temperatura a que tome el gel antibacterial cómo se dirige en la sana distancia un respeto absoluto yo creo que la industria maquiladora pues le invirtió pero también sobre todo el comportamiento de los empleados en la industria maquiladora ha sido ha sido ejemplar llama la atención saber que hay un centro de trabajo es un asunto omito el nombre dos mil empleados de los dos mil empleados traían tres contagiados positivos en COVID de operadores directos y uno era porque jugó fútbol el sábado ante una liga donde había varios contagiados el otro era porque creo que tuvo un problema y una fiesta fue una reunión con un primo y el otro porque su esposa estaba contagiada eran tres gentes de dos mil personas los empleados indirectos que eran un diez por ciento yo creo vamos a suponer que sean doscientos si traían como cuarenta positivos a COVID ¿por qué? porque esa gente con mayores recursos pues estaba saliendo a los centros de trabajo a los centros de diversión a los centros comerciales salía al restaurante porque tenía más recursos es decir el problema que desafortunadamente hubo muchos contagios fue en la socialización que tenían las personas más que los centros de trabajo o sea de alguna manera las empresas sobre todo las grandes pero digo yo lo vi en tamaños medianos de empresas o pequeños pues sí promovieron la aplicación de los de los criterios de cuidado digo hasta para cuidarse uno como como el dueño que está ahí en el negocio ahora me dices que tuvieron experiencias de inspecciones extraordinarias para estos efectos en el mundo de estas empresas medianas que yo conozco más no hubo inspecciones yo tenía información a enero del año pasado que teníamos un solo inspector en la Secretaría de Trabajo en la Federal ¿cómo andamos con el personal y qué capacidad instalada tienen para hacer inspecciones? yo creo que traes yo creo que traen cinco o seis inspectores ahorita pero tú te acercas ahorita con el con el el encargado de despacho porque ya no son ni sus delegados ya les cambiaron el nombre de la nueva administración este y es una persona joven preparada donde llegas y le planteas tu problema y te pasan y mira lo que necesitas es hacer esto o sea el objetivo de la inspectoría y esto hay que entenderlo hay que percibirlo tanto en la federal como en local es el cumplimiento de las disposiciones más que la oportunidad de generar una un procedimiento económico sancionador y que te genere una multa el objetivo y lo he reconocido yo aquí de hecho un día lo planteé yo en un evento en la Ciudad de México el estado de Chihuahua tanto federal como local a nivel de otros estados donde pues hemos visto que hay multas de millones de pesos en la Secretaría de Trabajo Federal en el estado de Chihuahua ha sido muy este benévola la autoridad pero en el buen sentido de la palabra porque no han perdido que el objetivo principal de ellos es precisamente el cumplimiento de las disposiciones legales más que el afán recaudatorio yo no advierto un afán recaudatorio ni vía multas ni vía este solicitud de recursos por parte de los inspectores y bueno cabe mencionar digo el año pasado resulta un año con un déficit de Producto Interno Bruto del 9% que está por confirmarse cuando publica Inegi el 31 de enero con una pérdida de 647 mil empleos en el país neto formal ante registros de IMSS alrededor de 5 millones en materia de informalidad o sea un derrocamiento económico pero Juárez Juárez no o sea su condición con maquiladora con una maquiladora que se empieza a diversificar ya no solo a voltear a Estados Unidos sino a otras naciones y la derrama económica que ello provoca y que tenemos construcción de comercios e inversión de empresas privadas y demás pues te hace ver que requiere que la mano de obra esté mejor y quizá que yo quisiera legar un poco al tema de Norma 35 si las empresas se preocuparon tanto por su personal quizá no por blancas palomitas sino por lograr realmente que todo sea funcional y que su gente siga viva ¿no? básicamente estaríamos ante la idea de que el criterio de factores de riesgo psicosociales para efectos de COVID se logró contener relativamente en Juárez o en otras fronteras con respecto a lo que podría estar pasando en otras fábricas en el país en el sur del país ¿no? De acuerdo si tú adviertes el número porque es un indicador muy importante los afiliados al seguro social la industria maquiladora afilia a todos empleados al seguro social el número de afiliados que tenía el seguro social en noviembre del 2019 y si tú lo comparas con el número de afiliados al seguro social que tienes en el 2020 vas a ver un superávit creo que es más de 12 mil empleados entonces a ver ¿se perdieron? ¿no se perdieron? sí se perdieron puestos pero realmente hubo una recuperación contrario y te lo informan directores directivos de empresas maquiladoras sobre todo en el sector automotriz pensamos que iba a haber una debacle importante en los requerimientos de arneses de focos etcétera pero al contrario traemos unos requerimientos que no nos damos abasto y es una desesperación porque si eras industria automotriz estabas en un 60 o hasta en un 80% en tu capacidad en virtud de la limitante del personal dice yo ahorita necesito no el 100 necesito el 130% del personal para poder sacar adelante estos estos requerimientos ahora y derivado de ello lo último que puedes hacer es meterte en la bronca de generarte conflictos con la autoridad y yo creo que la autoridad en ese sentido aún con el cambio de disposiciones políticas o de políticas públicas que moralmente o lo que gustes traiga el gobierno federal actual la Secretaría del Trabajo por lo que me estás diciendo persiste en su conducta de ser vamos a cumplir o sea de promover el cumplimiento no de llegar con la espada de cortar cuellos ¿no? no, no, no es este digo hay que reconocerlo ¿no? hay que reconocerlo la actitud que ha tomado yo lo he advertido tanto el federal como el local por las autoridades que representan aquí la Secretaría del Trabajo en materia federal pero si hay una apertura ¿qué quieres? ¿quieres estar bien? ¿quieres cumplir? mira aquí te podemos decir cómo debas de cumplir este con talleres con pláticas con la gente que tiene ahí este y bueno pues esto es esto es importante acá es tocar un tema que yo lo considero este digno de platicarlo y me decías que estás participando en un foro en el NOM 035 mira esta esta norma oficial mexicana es una norma que en un momento dado se creó por el alto índice de problemas que incidían en un alto en una alta cantidad de accidentes de trabajo y detectaron que gran parte de este problema era precisamente esa desatención esa distracción que traían los empleados en virtud de que pueden traer un clima este un entorno desfavorable un ambiente de trabajo desfavorable este y bueno pues esta distracción se incrementaron de manera importante los accidentes de trabajo detectan que este es el tema y pues bueno tienen a bien en dictar una norma oficial mexicana este la 035 STPS del 2018 donde dicen a ver vamos a cuidar un aspecto que hasta ahorita no lo veíamos así nosotros nos llamaba la atención a abogados de empresa donde decían sabes que el estrés laboral va todo ya es accidente es una enfermedad profesional el estrés laboral y probablemente si nos revisamos con lupa todos todos traemos ahí un problemita de enfermedad profesional pero si esto es importante advertir que aunque la situación de la pandemia en cuanto a las inspecciones para exigir el cumplimiento ver que los centros de trabajo se pongan a trabajar respecto a cómo regular a las prevenciones a las a los procedimientos que están obligados en virtud de la norma 035 no se ha podido aplicar ahorita porque ahorita la prioridad de hecho están suspendidas las inspecciones extraordinarias tratándose de condiciones de trabajo seguridad higiene ya le llaman ahorita inspecciones COVID que son las inspecciones extraordinarias COVID y más aún ahorita de momento y tuvimos una plática nosotros con la autoridad local porque hubo una oportunidad a finales del año pasado que aquellas empresas que consideraran que están cumpliendo con todo acicado en las medidas y los protocolos para prevenir el COVID emitió el gobierno del estado un distintivo que se llama distintivo empresa con valor esto le hacía subir una información a la Secretaría de Innovación para ser considerada y tener una prerrogativa en cuanto a la capacidad de producción podías estar hasta el 100% si cumplías con este distintivo una serie de requisitos información que ya le proporcionaste el seguro social etcétera pero tenías que mandarlo ahorita lo que está haciendo la autoridad local es le están ordenando que vaya y verifique si ese centro de trabajo la información que dio en ese distintivo de empresa con valor efectivamente la tiene y ahorita andan muy ocupados los inspectores locales en eso entonces la verificación de recibir la posibilidad de recibir una visita para el cumplimiento del anón 035 pues ahorita debo decirles que está en espera ¿por qué? porque ahorita es prioritario precisamente uno seguir checando de los centros de trabajo el cumplimiento de la sana distancia etcétera y sobre todo que se cumplen con ese distintivo con los requisitos que se le pidió para el distintivo empresa con valor ahora Jorge esto no quiere decir que norma 35 no debe cumplirse pero tengo que ir a corte en radio dame unos segundos y regresamos para ahondar en los puntos vamos a corte ahí estamos en corte en la radio entonces pues digo entiendo ese punto ahorita tenemos que atender la pues la emergencia ¿no? la situación de alto conflicto claro sí de hecho es es prioritario o sea es mandatorio ahorita tanto la federación como los estados dedicarse a eso no deja de tener esa oportunidad de ir implementando mira yo he visto en algunos en algunas empresas que han desarrollado bueno una empresa alemana que convocó aquí en Ciudad Juárez a todo este el personal relacionado con la NOM 035 los líderes de equipo los gerentes del curso humanos directores del curso humanos aquí tuvieron unos unos trabajos de taller importantes donde se les estuvo dando este una capacitación importante en respecto a las obligaciones que tienes con la NOM 035 y aquí bueno si quieres ahorita lo podemos comentar para no repetirlo cuáles son las obligaciones dependiendo del número de empleados que tienes porque de 1 a 50 tienes ciertas obligaciones pero de 50 para adelante tienes otro tipo de obligaciones este que pues te obliga a llevar una evaluación periódica un mantenimiento de casos que puedan tener este injerencias de factores de riesgo psicosocial si quieres entrando al aire lo comentamos y quizá más que relatarlas todas bueno en lo general pero hacer el énfasis o sea esto da oportunidad para cumplir porque muchos no estaban ni en la menor idea sobre todo las empresas más chicas que además son las más en el país y probablemente en la ciudad en términos de número de unidades económicas pues o sea tienes tu tiendita tu changarrito de restaurante lo que gustes y dices pues que es eso la norma 35 tienes que cumplir algo quizás son pocas obligaciones pero tienes que cumplir hay que prepararnos para ello y luego bueno es esa y tienes otra serie de normas que también tendrías que cumplir tener comisiones de seguridad y higiene la de capacitación la de esto y el otro que todas son sujetas a inspecciones es correcto es correcto entonces si si quieres profundizamos a eso y este dejamos para el último segmento pues un poquito de T-MEC y lo de subcontratación ahí que podamos comentar en lo general de qué es lo que viene ¿subcontratación o teletrabajo? pues tenemos todos los temas el que tú elijas pues invítame otra vez y con mucho gusto vamos a hacer el evento de ANA de todos modos y aquí lo publicaremos ok para que profundicemos en esos tópicos porque vienen un chorro de cosas como coordinador de comisiones yo soy el coordinador de comités y pues tú eres el de laboral así que tenemos que trabajar en ese tema claro vamos a entrar en 10 segundos ahí estamos entrando al aire volvemos aquí a Solo Negocio Radio en el 1300 de amplitud modulada platicando con Jorge Orlando Pérez Gutiérrez sobre la materia laboral sobre inspecciones y ahorita estamos profundizando un poco en norma 35 entonces quedan decías ahorita antes del corte quedan suspendidas estas otras revisiones ordinarias y nos vamos a la cosa extraordinaria COVID pero nos da tiempo para cumplir lo ordinario claro mira más que decir están suspendidas oficialmente no hay nada de eso pero no echar a andar yo la maquinaria y empiecen mañana a hacer inspecciones en norma 035 no mira las características las circunstancias de la pandemia que afortunadamente se ven algunos números mejores y que bueno ojalá y esto acabe personalmente una amiga de mi esposa ayer falleció a una mujer joven que pues bueno está muy lamentable ahí mi mujer me habló muy triste platicándome ese tema pero bueno es algo que desafortunadamente pues ya lo vemos cada vez más real aunque ojalá disminuye esa frecuencia entonces ¿qué va a pasar? ahorita andan ocupados con estos temas repito con el cumplimiento de las medidas preventivas la sana distancia y aparte están reverificando que las empresas aquellas que tuvieron la autorización del distintivo de empresa con valor pues si efectivamente estén cumpliendo lo que dijeron que cumplía pero como tú bien dices nada nos quita porque un alto porcentaje un amplio factor del incremento en los riesgos de trabajo en los accidentes de trabajo fueron los problemas de riesgo psicosocial que hay en los centros de trabajo entonces cada riesgo psicosocial el factor de riesgo psicosocial no es idéntico no podemos cortar con un formato todos los riesgos los factores de riesgo psicosocial cada centro de trabajo tiene su factor de riesgo psicosocial y de ahí que esta no precisamente lo que pretende es de que se identifique que se analice y se prevengan esos factores de riesgo psicosocial hay centros de trabajo por ejemplo que tienen y esto es algo que hay que ponerlo en la mesa un problema muy serio de requerimientos de tiempo extraordinario yo lo dije un día y me llamó la atención ese es un amplísimo factor de riesgo psicosocial enorme porque yo trabajo nueve horas en la industria maquilagora o nueve puntos cinco horas porque trabajo cinco horas de la semana son horarios permitidos pero aparte de eso pues hay requerimientos y para mí trabajar tres horas o dos horas al día pues al final del día me duplica la percepción ordinaria que yo tenía pero llegas cansado a casa llegas malhumorado no convives con la familia si traes un ambiente hostil en el centro de trabajo y laboras tiempo extra pues te aguantas pero llegas te va generando un problema psicosocial de ahí que pues he identificado ayer muchos de los centros de trabajo que tienen un problema recurrente de tiempo extra se está identificando como un factor de riesgo importante bien este qué es lo que que se pretende por parte de o qué obligaciones particulares y en una inspección seguramente van a buscar que el patrón esté cumpliendo con esto tienes por escrito que implementar tienes que mantener y difundir una política de prevención de riesgos psicosociales que debe de contener entre otras cosas cómo se establece la prevención de los factores de riesgo psicosocial la prevención de la violencia laboral ese famoso mobbing guacoso laboral que es una problemática desafortunadamente muy seria sobre todo el sector maquilador no también cómo debes de buscar promover un entorno de este organizacional favorable cómo puedes lograr eso este tienes que identificar una vez que identifiques esos riesgos tienes que ver qué medidas vas a tomar para evitarlos desalentarlos y promover ese entorno organizacional favorable este tienes que identificar aquellos trabajadores que fueron sujetos a consentimientos traumáticos acontecimientos no necesariamente que suceden en el centro de trabajo probablemente yo empleado en cercas de donde vivo hubo un lamentable hecho violento donde fallecieron tres jóvenes eso quieras que no llegas y te genera una carga psicosocial importante en sentido negativo te afecta tienes que ver te tienes que identificar si en virtud de una encuesta es un trabajo de psicología muy profesional que yo he visto algunas evaluaciones donde mediante un cuestionario sacan si tú has tenido si estás padeciendo algún acontecimiento traumático y ver qué es lo que se necesita y aquí los departamentos de psicología en los centros de trabajo medianos y grandes y en los pequeños centros de trabajo como tú bien dices son los más en el país pues se apoyen profesionalmente de psicólogos que puedan ayudar en ese trance esos exámenes médicos y evaluaciones a través de las instituciones para ver cómo andas psicológicamente en el centro de trabajo este algo que es importante en la qué debes de hacer o qué te puede preguntar un inspector ellos van a buscar que las condiciones en el ambiente de trabajo este que es una condición peligrosa o insalubre la ley lo dice pero hay que ver en seguridad y salud en el trabajo qué es lo que se considera si se están tomando las medidas preventivas si el trabajo en esas actividades está llevándose de la manera mejor este analizar que la actividad que realizan los empleados no sean este unas cargas de trabajo excesivas este vuelvo al tema algo es bien recurrente el tiempo extraordinario esto te genera este una serie de problemas psicológicos fuertes y algo que hay que verlo desafortunadamente también te van a preguntar si tú detectas con motivo de esa identificación de factores de riesgo psicosocial si hay liderazgos negativos en el trabajo en todos los centros de trabajo claro que los más son liderazgos positivos pero hay también muchos liderazgos negativos cuántas veces no nos damos cuenta que llega un empleado y apenas va entrando al estacionamiento en el transporte de la empresa y ya le duele la cabeza porque sabe que va a haber ese técnico de supervisor que lo trae en carrilla es algo que desafortunadamente se tiene ahora que es potestad de la empresa dictar las políticas internas para modificar esas conductas y eso más que potestad Alejandro yo creo que es obligación de la empresa llevar a cabo ese tipo de cuestiones o sea tienes que hacerlo no quieras o no lo tienes que hacer para la evaluación de un entorno organizacional saludable favorable se tiene que entender miren los mexicanos quiero hablar inclusive los juarenses somos muy queremos tenemos muy desarrollado ese sentido de pertenencia si yo y de ahí hubo un problema y a lo mejor es un tema para otra plática en la subcontratación este si yo trabajo en una línea de producción y si mi mi bata no dice el nombre de la empresa sino dice el nombre a lo mejor de una prestadora del servicio eso me genera a mí un problema psicológico porque no formo parte de aunque haga exactamente lo mismo eso es lo que viene por disposición a prohibirse por parte de la subcontratación este tienes que para lograr un entorno organizacional favorable tienes que hacer una formación adecuada en la realización de las tareas en materia del trabajo tiene que saber ese trabajador qué responsabilidades tiene con motivo de su trabajo las reuniones proactivas de comunicación entre el patrón y llámese trabajadores y los supervisores o los jefes del grupo que son los representantes que bajan esas indicaciones de la alta gerencia precisamente con los trabajadores y sobre todo la evaluación y el reconocimiento del desempeño porque a lo mejor yo soy un operador que me esfuerzo de manera importante y no me dice nada el jefe el supervisor me doy por satisfecho con que no me diga nada porque si me dice algo me dice algo para regañarme para llamarme la atención este esas acciones tendrán que estar documentadas profesionalmente y en un futuro no sabemos si lejano donde llegue la revisión de una autoridad va a decir a ver cómo andas en tu NOM 035 tienes más de 50 empleados si tienes menos de 50 empleados tu obligación será identificar los factores de riesgo psicosocial pero más de 50 tienes que hacer evaluaciones tienes que hacer exámenes tienes que identificar qué personas se les detecta que tuviera un acontecimiento traumático dentro o fuera el centro de trabajo y tienes que implementar una serie de acciones en las cuales incluye la atención profesional de estas personas para que saquen adelante su problema situaciones de duelo de tantas familias que desafortunadamente han perdido en hechos violentos a un integrante de la misma ahora con COVID porque finalmente son muertes súbitas que de la noche a la mañana de repente tu familiar tu amigo falleció es lamentablísimo precisamente precisamente algo que podemos vincular precisamente con la situación que tenemos ahorita es el estrés todos nosotros pensábamos y hacíamos planes lo que íbamos a hacer el año que entra y ya nos dimos cuenta que nadie tiene la vida pagada y definitivamente pues no sabemos si ahorita estamos bien y si mañana no vamos a estar eso es lo que nos ha hecho reflexionar y muchas veces digo yo reconozco que iba a hacer planes y pensaba que yo estaba garantizado y tenía la fila bien sin ningún problema pero ahorita no pasa nada tuvimos un lamentable deceso entre otros de un compañero abogado este del medio laboralista un abogado de empresa también que sintió mal ya la semana andaban buscando donde entubarlo y lo entubaron y pues a los dos días falleció un joven de y digo joven porque no es para morir de viejo yo creo que el licenciado no pasaba de 43 44 años claro si si un escenario terrible porque tengo que ir al último segmento al último corte comercial y regresamos para cerrar non 35 y pasar a los tópicos que ahí tenemos mil pendientes claro que si vamos a corte y ahí estamos en corte uno de los temas con norma 35 es el costo de la implementación porque ahorita todo lo que narraste aunque seas una empresa chica de menos de 16 empleados y que nada más tengas una identificación básica pues hay que hacerlo y la gente no documenta nada ni siquiera tienes contratos firmados en papel con los empleados ahora el punto ese detorno favorable que decías que habla de que tienes que detallar las actividades del empleado esa es otra haces un contrato que lo jalan del machote del internet y nomás dice ah pues tú eres el asistente administrativo o tú eres el mecánico pero no dice qué tiene que hacer y la posición extrema que a mí me ha tocado leer son los profesiogramas del IMSS que te dice con detalle de qué lado tienes que agarrar la camilla y cosas de ese tipo y vete como tú lo dices a un centro de trabajo de un taller mecánico de 5 empleados y el patrón el maestro no tienen contratos no tienen recibos de pago no tienen absolutamente nada y si tú le rascas a esa gente lo investigas te aseguro que trae factores de riesgo psicosocial gravísimo de todo entonces esa es una problemática que se tiene y pues también algo que hay que cuestionarle a la administración sobre todo a la federal y al local porque no pues les ha faltado también tener esa plataforma de apoyo al pequeño y al micro y pequeño empresario donde espérate mira aquí hay psicólogos donde te van a atender aquí hay esto vamos a vamos a supondría que el IMSS tiene ese servicio indirectamente o debería ¿no? pero capacidad presupuestaria ni para paracetamol a veces aunque en COVID se han visto bien en algunas cosas pero pues en muchas ocasiones no ahí estamos regresando al aire Jorge último segmento antes de seguir nada más te manda saludos el licenciado Ramón Lerma Corral el nuevo presidente de la NADE nuestro presidente señor presidente saludos que paso este pues cerrando con nom 35 ahorita en el corte comentábamos también será un tema de costos e implementarlo y de nuevo quizá este escenario donde si bien decías claramente no es formalmente suspendida las inspecciones del resto de normas o de imposiciones normativas de la legislación laboral lo cierto es que la capacidad instalada de la Secretaría del Trabajo tanto estatal como federal no da para hacer más revisiones que lo de COVID en este momento que es lo relevante pues nos da tiempo para prepararnos para prepararnos ante normas 35 y las demás normas que tendríamos que tener cumplimiento en seguridad de edificios en cosas químicas en cosas radiológicas y así te compete radioactivas perdón etcétera etcétera pero finalmente pues hay un costo y si la mayoría de las empresas son pequeñas en nuestro país pues estamos ante un reto muy importante que incluso le compete a las autoridades voltear a ver y decir bueno cómo las llevo así cumplir sí, sí, sí de acuerdo yo creo que ahí sí se ha quedado corto la política o las estrategias del gobierno en el sentido de que a ver si más del 90% de los patrones son micro y pequeños patrones donde seguramente ni contratos tienen tienen ni recibos tienen de pago hay una informalidad completa que si bien les va a estar dados de alta en el seguro social pues de dónde va a haber la capacidad para que un psicólogo haga un estudio y determine aquellos factores de riesgo psicosocial y de impactar cuáles son las medidas para generar un entorno organizacional favorable entonces esa es una problemática que sí se tiene comentabas de que ahorita pues le pedías oye pues tú eres el encargado no, no yo le he visto miren en cuestiones laborales muchas veces y yo lo digo con todo respeto a los contadores públicos yo no me meto en los números de los contadores pero el contador rescinde el contador administra el contador presenta reglamentos interiores de trabajo o sea el contador y pobres contadores pero al último pues ya traes un problema se te complica una cuestión laboral y pues bueno te das cuenta que el trabajador que el contador presentó un documento que más que favorecer te perjudica ya en una estrategia de una defensa de algún juicio entonces yo creo que ahí sí la autoridad en su política se ha quedado corta porque el problema este psicosocial en el sector en los empleados en la clase trabajadora es un problema serio es un problema serio y ahí hay otros ingredientes a la mujer la cuestión del hostigamiento el acoso en materia sexual o el moving laboral son temas que dan para mucho pero la desigualdad en el trato es una cuestión es una cuestión seria es correcto entonces pues sí si traemos esos esos temas este nosotros andamos ahorita algo ocupados desafortunadamente el gobierno emitió por ahí una publicación pero ya refirió que va a ser con posterioridad la cuestión de la subcontratación este bueno pues eso es nos es un paliativo es algo tranquilo que nos deja ahí pero realmente vemos nosotros la subcontratación como una figura que en Europa ha tenido mucho auge lo que pasa que se abusó en México de ella y más que nada se utilizó para tratar de evadir responsabilidades que se tenían y hay que reconocerlo en muchos de los casos en prejuicio de la clase trabajadora entonces este pues ya únicamente el outsourcing se puede llevar a cabo en actividades que no tengan que ver con el objeto social de la empresa no puedes tener una línea de producción un empleado tuyo y un empleado de una prestadora de servicio un outsourcing este realmente una cosa que me preocupa es a aquellos que son especializados que se supone les van a dar la autorización te crece una nueva obligación que es ve y regístrate y luego ¿qué vas a registrar? nomás a la empresa o cada contrato y las cláusulas revisables y entonces te crece otro costo en la empresa por prestar servicios ese es un tema pero luego el otro tema también que viene es ¿cómo va a quedar el fraseo de las imposiciones normativas o de la ley pues en términos de que de repente por ejemplo yo soy abogado voy con mis abogados a la firma a la empresa de mi cliente y por el hecho de estar ahí brindando un servicio en sus instalaciones pudiera eventualmente ser interpretado como outsourcing y tenga que estarme registrando cuando no tiene nada que ver con su contratación y de ahí te puedes ir a interpretaciones tan absurdas que decía alguien en la NADE nacional de repente voy a tener que contratar a un médico para ir a visitarlo y ponerlo bajo figura de outsourcing para efectos de que me dé su servicio y su factura sea válida en deducción entonces sí vienen cosas muy complejas en ese tema de su contratación que no han comprendido en el gobierno para hacer con una técnica legislativa adecuadamente el objetivo que quieren cuidar si fíjate que tuve pláticas con un abogado del estado de Nuevo León y él me decía mira lo patearon el bote a febrero pero si tú me das dos años para transitar de las empresas que tengo su contratación a mi empresa no me va a alcanzar el tiempo y se te estoy poniendo el ejemplo de un banco dice un banco tiene 3.500 empleados bajo este esquema ¿cómo le voy a hacer? el mismo gobierno es una empresa que tiene mucha subcontratación si te vas ahorita a la empresa de telefonía más importante a nivel nacional tú ves que una empresa es la que provee las instalaciones del equipo otro es el que da el servicio de conmutación o sea hay muchas situaciones que se advierten yo creo que esto se va a tener que ir regulando de una manera gradual si enfocarse hacia aquellas empresas que si tienen 500 empleados tienen 200 bajo subcontratación y hacen lo mismo que la empresa no es lo mismo que yo como abogado vaya a un centro de trabajo y de un servicio de asesoría a otra a otra persona que llegue y se ponga en la línea de producción y esté armando también haciendo las balatas del vehículo por ejemplo que eso ya es violatorio de los actuales tanto preceptos de seguridad social como la ley federal de trabajo es correcto pero está ese tema ¿tú crees que la autoridad se sensibilice del punto y entienda que no puede ponerlo en febrero y en marzo sale la ley y entra en vigor? no creo yo que lo vayan a hacer no creo yo que lo vayan a hacer y deja tú deja tú los plazos que la iniciativa original se aventaron fueron complicadísimos de ser a perder el día siguiente y lo dice y la la configuración de otras disposiciones en reforma en cuestión del ISR el código fiscal etcétera esa es a partir del primero de enero o sea pensaban que a partir de enero iba a funcionar todo esto y yo creo que les ha faltado mucho conocimiento a raíz de cuál es la problemática que hay en el México creo que lo pueden regular creo que gradualmente lo pueden ir haciendo pero no con esta con este criterio tan categórico que así lo lo hizo la iniciativa que estaba por promulgarse y que afortunadamente no se hizo y hay otros temas en la chistera que te voy a volver a invitar por supuesto para ahondar en ellos pero también en ANADE desarrollamos nuestro evento este laboral para el sector empresarial y que publicaremos por estos medios pero pues está el tratado de México Estados Unidos Canadá las revisiones consulares está el tema de la transición judicial del sistema jurisdiccional laboral pues está el tema del teletrabajo que ahorita citabas desde el principio situaciones en las que cómo voy a aplicar cosas cómo voy a deducir gastos etcétera etcétera y bueno pues todavía también todo el sector de oportunidad que le falta al sistema laboral se habla mucho del asunto del seguro de desempleo por ejemplo como una alternativa para brindar una justicia social a los trabajadores sin que dependa de una de un riesgo financiero tan alto como la indemnización constitucional y sus contextos adquiridos claro nomás imagínate este hay sistemas jurídicos que el 50% de lo que dura el juicio lo paga el estado y el otro 50% lo paga el patron yo finalizo no sé no sé cómo andemos en tiempo pero fíjate algo que nos vale la reflexión un poco tuvimos una charla donde estábamos abogados de aquí en Juárez y estaba un pool de abogados y los presidentes de una compañía japonés y el señor el presidente hacía la referencia cuando estábamos hablando de la obligación o no de pagarles un porcentaje del salario ahora que estaban en casa del personal que no podía estar trabajando él decía que ellos tienen operaciones en varias partes del mundo en Centro y Sudamérica también es un corporativo japonés que tiene operaciones aquí en Juárez dice y a mí me es un poquito desesperante ver cómo el gobierno de México fue el menos responsable así lo dijo porque hemos tenido en países donde la economía es más sencilla que México donde el gobierno nos ha aplicado nos ha apoyado y el gobierno federal todo el compromiso económico para sacar adelante esto todo el compromiso nos lo echó al sector patronal al patrón al empleador y concluyó diciendo pues nosotros vamos a considerar de manera muy firme el día que tengamos la posibilidad de crear una operación en una nueva planta voltear a ver a México y es algo que te puede que te puede porque la mano dura México es muy calificada y entiendo que digo no ando yo en las cuestiones fiscales pero entiendo que el Infonavit te permitía por ciertos meses que no pagaras la cota pero cuando la ibas a pagar la pagabas con las actualizaciones y recargos como si no hubieras querido pagarlas el tiempo que te permitieron cubrieras idéntico al tema del financiero que de repente las tarjetas de crédito te decían no pagues pero los intereses te acumulan por el apoyo perfecto si es esta es una situación por eso yo te digo lo del seguro de desempleo yo al menos en México al menos en esta administración pues que es medio tuteladora pero bueno realmente yo si tengo mis comentarios que me los reservo hacer porque si ha habido mucha irresponsabilidad por parte en esa política de cómo poder apoyar también al sector patronal porque uno dice estas empresas las maquilaras no les falta recursos es tan grave la situación que sufrieron que muchas de ellas pasaron que la verdad es complejo y eso desafortunadamente se va a reflejar en una falta de ingreso de cada familia parensa si si por supuesto y te digo y Juárez tiene esa peculia con la propia maquila y su sinergia internacional y demás pero el resto del país pues en la peor recesión de la historia horrible 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 si es un tema este pues ahora sí que es serio y como tú lo dices no hemos tenido la oportunidad de compartir en algunos foros la historia de por qué la reforma constitucional del 24 de febrero del 2017 que se tuvo que respetar el 2018 y no se respetó hasta el 1 de mayo del 2019 qué es lo que viene en los tribunales este laborales ya nosotros implementamos en la cátedra de procesal laboral en la universidad yo les hablo del sistema como está ahorita y como va a estar una vez que simplemente en los tribunales porque si les hablo de lo que va a ser el futuro y ahorita tienen un conflicto pues no van a saber llevarlo y si les y tengo que decirles también o sea de los dos pobres muchachos me compadezco de los estudiantes afortunadamente estamos ahorita en clases virtuales y te habrá de tocar a ti ahorita no nos ven y no nos odian pues sí estimado Jorge pues te agradezco muchísimo este muy interesante la temática entender que la inspección laboral no es llegar con la espada desenvainada la posición vamos a cumplir con las normas este vamos a hacer que la gente esté segura como trabajador y que sus derechos sean incluso caros o lo que sea para el patrón sean cumplidos porque finalmente ahí está la ley y hay que cumplir con ella y en su caso pues evaluar hacia adelante estos temas que tenemos pendientes reitero ahorita vamos a publicar después el programa es un poquito de lo que viene para hacerlo de ANADE y luego invitaremos a nuestra audiencia para que participe en el evento y saber de qué va a pasar con justicia laboral qué va a pasar con PTU que es otro de los grandes temas con su contratación outsourcing etcétera etcétera en fin pues agradeciéndote tu presencia con nosotros y el espacio que nos brindas y bueno pues no siquiera dar un mensaje final no pues agradecerte mucho la oportunidad de dirigirme a tu ahora sí que teleauditorio y los medios electrónicos no estamos a la orden hay afortunadamente un compromiso importante el gremio laboral ANADE este estará por impartir algunas capacitaciones al respecto y y pues bueno es algo que todos estamos aprendiendo ¿no? todos estamos aprendiendo porque yo en los 30 años que tengo en mi práctica profesional como abogado laboral pues nunca me ha tocado ninguna pandemia nunca me ha tocado algo así y estamos todos definiendo criterios pero bueno con el único propósito de que pues ahora sí tanto los factores de producción empleadores como empleados salgan adelante de esto COVID algo que a mí me emociona mucho es ver muchas veces cómo se privilegia en muchos centros de trabajo la salud este del empleado ¿no? a pesar de que en ocasiones hay que cerrar la oficina y apagar la luz ¿no? entonces pues agradecerte una vez más esta oportunidad y me reitero como siempre tus órdenes Alejandro gracias muchas gracias Jorge muchas gracias gracias a todos por su atención este nos escuchamos mañana con Utec para platicar de más temas de ciencia y tecnología y que la pase excelente gracias Arturo en controles hasta luego agradecemos su atención nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 pm a través de Radio Mexicana 1300 AM contáctenos correo electrónico correo arroba solonegocios.mx página de internet www.solonegocios.mx facebook www.facebook.com diagonal solonegocios.mx twitter arroba solonegocios y recuerde no es nada personal son solo negocios